Bueno, momento de volver con Lore Bomio. Estamos en las 8 y 37 minutos con 19 grados de temperatura en esta jornada verdaderamente veraniega que ofrece la mañana acá en el sur del país. Lore, te vemos y te escuchamos. Bueno, Humberto, estamos en el Teatro Solís. Aquí tenemos al Rey a nuestra espalda. Con una mañana fresquita, pero le vamos a tratar de poner calor con la charla. Estoy con María Oneto, esta actriz argentina, que va a estar el próximo 22 de marzo con la obra Los Corderos de Daniel Veronese. No conozco la obra, he leído la reseña, pero ya por el director y el elenco, recomiendo que vengan. Realmente es una muy buena oportunidad para nosotros los uruguayos. Bueno, Los Corderos, una obra que según el propio director y autor es costumbrismo perverso. ¿De qué se trata ahí? Sí. Bueno, buenos días. Bueno, Los Corderos es una obra que cuenta así sintéticamente la historia de una pareja de clase media-baja a punto de separarse, que recibe sorpresivamente la visita de un amigo de la adolescencia o posible novio de esta mujer, se llama Berta, que es mi personaje. Y a partir de ahí, con los otros dos personajes, que es la hija de este matrimonio y un vecino, se dan una serie de situaciones de un humor absurdo, bastante desopilante, pero que revelan una densidad por debajo que es lo que hace muy inquietante a la obra. Tiene un dispositivo espacial muy particular, es un espacio muy pequeño, los actores estamos dando vueltas por ahí con mucho roce entre nosotros. Y es una obra que Verones se la reescribes, es del año 93, muy inspirado en la literatura de Gambaro y de Eduardo Pavlosky. Así que, bueno... Es un sacudón, vamos a tener. Sí, sí, es una obra intensa, es una obra para nada tibia. Sí, sí, tiene esta zona del humor, pero a la vez esto, es un realismo sucio, cuenta una realidad muy consciente de la conciencia de clase de estas personas y cierta densidad en lo que tiene que ver con las relaciones familiares, ¿no? Tú como actriz, que nosotros desde Uruguay te conocemos más que nada por tu trabajo audiovisual, en cine, como Relatos Salvajes o, bueno, en teleseries, ¿cuál es el desafío de hacer teatro? Y este tipo de teatro que quizá se separa un poco de lo que uno puede estar acostumbrado en lo que es más clásico o común. Entiendo. Mira, yo cuando empecé a trabajar en cine y en televisión ya tenía como 15 años de trabajo de teatro independiente. El teatro es mi zona, la zona en la que yo me formé, la zona que a mí me interesa también defender. Y hay algo de estos trabajos de un riesgo, de una búsqueda expresiva, que es lo que yo a veces más valoro en los actores y cuando yo lo puedo probar también en mí. La idea de repetirte, de un poco hacer lo que se te pide o donde te encasillan no es a mí por lo menos lo que más me interesa. Estos trabajos tienen mucho riesgo y a mí por lo menos expresivamente me colocó en otro lugar que yo desconocía también de mí. Y nada, tuvo mucho reconocimiento este trabajo en Buenos Aires, bueno, en Argentina. Hicimos muchas giras. Así que, bueno, muy contentos de estar en este teatro, que nos hayan podido invitar. La verdad, es un honor para mí. A pesar de que capaz de tener situaciones un poco extremas en la obra, ¿cuál es el paralelismo con la sociedad actual, con lo que vivimos día a día? Y bueno, este nombre de la obra, Los Corderos, habla de la idea de la gente que le falta algo, de la gente que es víctima y que lucha un poco en su explotación por salir de ese lugar. Y entonces, bueno, en este momento, por lo menos en Argentina, o lo que vos ves que pasa en el mundo en relación al neoliberalismo, hay un lugar donde la gente, ante la falta de recursos, a veces recurre a situaciones que tienen que ver con lo violento, con lo denso dentro de sus propias familias, producto de que la sociedad no les da ningún estímulo, no los acompaña. Tiene también mucho que ver con algo, bueno, lo que pasó este 8 de marzo. Reflexiona mucho sobre lo que es ser mujer, sobre la mujer en un mundo de hombres, sobre ser madre, sobre tener hijos, sobre las hijas mujeres, la obra también rosa mucho ese lugar y ahora se resignificó mucho con todo este movimiento que hay, gracias a Dios. ¿Por qué tenemos que venir a verla? Un mensaje para el espectador. Bueno, en principio, yo escuchaba hoy ayer a la gente del Teatro Solís, es importante ir a ver teatro. El teatro es una actividad muy nutritiva, que te funda otras realidades, que te amplía el pensamiento. Y esta obra es una obra escrita y dirigida por Veronese, que es alguien que tiene un lenguaje teatral. No es una obra exclusivamente de entretenimiento, para ver figuras, o de televisión, o de cine, sino es una obra que propone un tipo de lenguaje que el teatro lo permite. Y que me parece que lo mejor que le podría pasar a alguien que la ve es que le dé más ganas de ir al teatro, que le permita reflexionar sobre los temas de la obra, pero que por ahí le diga, yo tendría ganas de actuar también. Qué bueno que esté el teatro. El teatro es una actividad de las más humanas que hay, y me parece que sí, hay que estimular. A veces sí, te podés encontrar con una obra que no te gusta, pero eso no significa que el teatro sea malo. Por ahí esa obra fue mala. Y acá, digo, va a haber muchas obras también muy interesantes, la de la Cuelta de los Animales también, así que bueno, ojalá quieran venir. Está hecha la invitación para el 22 de marzo. Sí, 22 de marzo, única función a las 20 horas acá en el Solís. El teatro a veces incomoda y eso hace sentirnos raros, pero está bueno, ¿no? Porque provoca y nos hace pensar cosas diferentes. Así que está hecha la invitación el próximo 22 de marzo, los corderos de Veronese, aquí en el Teatro Solís. Hay entradas de todos los precios para el teatro de todos, así que está hecha la invitación. Continuamos con ustedes.